El pasado 30 de abril, en horas de la noche, delincuentes entraron a la Casa de la Cultura y al Museo de Arte Religioso a hurtar, ocasionando daños a la infraestructura. Lo que genera mayor preocupación es que estos dos bienes muebles, además de albergar parte de la historia local, están ubicados en zona céntrica del municipio, ambos a una cuadra del parque principal. Cuando regresé el sábado, primero a las seis y media de la mañana, por unos documentos que necesitaba con urgencia, me doy cuenta que una de las ventanas que quedan en la parte exterior de donde da el profe Esteban Dibujo, estaba abierta y había un pedazo pues de ella, de madera en el piso y una de las materas que ponemos afuera estaba dentro del salón. Cuando me dirijo a mi oficina, veo que hay un vidrio roto y una silla, entonces por la cual se entraron. Veo en mi oficina y no veo pues mayor desorden ni el computador. Cuando abro el cajón, veo que uno de los computadores que yo tenía portátiles de la biblioteca se lo robaron. Se hizo la denuncia. En el momento pues no tenemos cámaras para decir que sabemos qué pasó. Entonces, no, pues el llamado es que igual esta Casa de la Cultura es patrimonio de todos. Prestamos los servicios desde la biblioteca, desde los diferentes espacios con los procesos de dibujo, de pintura, con la oficina de turismo, con el centro de historia. Entonces, el llamado es a todos que protejamos, que esta Casa de la Cultura es un patrimonio que es de todos y para todos. En el Museo de Arte Religioso ocasionaron más daños a la infraestructura ya que ingresaron por los techos. Como director del Museo de Arte Religioso siento gran tristeza, desconsuelo por un trabajo que hemos hecho durante 50 años y llegar personas de lo ajeno que se van hacia lo ajeno y nos hicieron muchos daños. Afortunadamente, pues acá en Sonzón, en nuestro Museo de Arte Religioso, el valor de estas piezas es patrimonial, es histórico, es un valor de sentimiento para nosotros los sonzoneños. Los señores que se entraron al museo, o quien se entró, se entraron por los entejados, haciendo uso no sé de qué forma y abrieron unos grandes boquetes, desentejaron dos partes específicas de nuestro Museo de Arte Religioso en dos salas, cayendo agua e inundando gran parte, dañando los pisos, haciéndonos daños en los pisos del museo, en los cielorrasos y en los entejados. Afortunadamente, pues no se llevaron nada, pero sí formulamos una denuncia pública de lo que está pasando, por favor, por Dios, la seguridad de nuestras instituciones culturales de Sonzón. Los ladrones tal parece que ya no respetan los espacios patrimoniales, artísticos y culturales de Sonzón, y mucho menos el toque de queda que regía ese día en el municipio para cometer los hechos delictivos.